Buenas tardes chicos, bienvenidos nuevamente a esta tercera sesión del día, segunda de gestión aduanera 2. ¿Tienen alguna duda, algún comentario en relación a los temas que hemos estado viendo? Relación de las actividades, tareas o el examen. Profe. Mándeme. Disculpe, los que, como yo que no tengo laptop, y si el examen lo puedo, sin, como muchos van a hacer el examen a través de computadora, yo como tengo celular, ¿cómo lo puedo hacer? Exactamente igual, no altera absolutamente nada el procedimiento, es lo mismo, simplemente te va a llegar el link por Classroom, te metes al Classroom, es como si fuera una actividad o una tarea, simplemente es por medio de un quiz, de un cuestionario, de un formulario, y abres la tarea y ahí aparece el cuestionario y simplemente lo contestas, no hay ningún inconveniente por ese aspecto, es lo mismo, es exactamente igual. Es como un quiz. Es como un quiz, exactamente. Ah, ok. Gracias. Nada más ahí, sí, de recomendación en general para todos, este, obviamente deben de tener, deben de entrar con su cuenta institucional, con el correo de la universidad, si no, no los va a dejar a acceder, si tienen, yo lo que les recomiendo siempre es, desactiven, en el tiempo que vayan a presentar el examen, desactiven su cuenta principal, si es la personal que tienen obviamente en Google, en el teléfono, su cuenta Android, su Gmail, si es el personal desactivenlo, porque si no, no los van a dejar entrar directamente en esta ocasión al examen. O tengan, obviamente a lo mejor muchos ponen como cuenta secundaria la de la universidad, pero una vez que les abra el quiz, como se los abre en otra pestaña para presentar, les jala nuevamente su cuenta principal. Entonces, les va a decir que no pueden accesar. Entonces, nada más tengan cuidado en ese aspecto. Si se puede accesar, va a estar liberado el link, nada más tengan cuidado en la cuestión de las cuentas. Si les abre con la cuenta principal, que es la personal de ustedes, no los va a dejar accesar. Nada más es, es la única cuestión. En la computadora creo que es un poquito más fácil porque no tienen cuenta personal. Entonces, automáticamente jala, jala la cuenta con la que abrieron la primera vez, pero en el celular sí, ya ven que registramos una cuenta, un Gmail personal, si son Android u otro tipo de cuenta. Entonces, jala, jala la cuenta personal a abrir las otras pestañas. Entonces, yo lo que les recomiendo, desactiven un rato la cuenta personal, dejen como principal la cuenta de la institución y no van a tener ningún problema en ese, en ese aspecto por accesar al quiz y al examen. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro comentario? Yo como quiera en su momento, pues voy a estar monitoreando que, que no tenga ningún inconveniente de la entrada tampoco. Ahí sí, el examen tienen, obviamente, tienen que contestarlo directamente en el formulario, en Clarum. No es de que, no hay otra forma de contestarlo. No es en el cuaderno y luego toman foto y lo pasan. O sea, es directamente ahí en la plataforma de Clarum. ¿Por qué? Porque, pues obviamente está, está indexado directamente a la plataforma de Clarum y ahí se califica también automáticamente. Entonces, al momento que ustedes terminen el examen, les va a enviar el porcentaje que obtuvieron como totalidad del examen. Si, obviamente, son 10 preguntas, el examen vale 30%, el 30 puntos de la calificación y son 10 preguntas, cada pregunta vale 3 puntos y, obviamente, pues las que hayan contestado correctamente es el puntaje que les va a marcar. Automáticamente, terminando ustedes, les manda el porcentaje, el puntaje de la, de todo el examen que sacaron. Ok, entonces, no hay dudas, no hay comentarios. Entonces, continuamos. Entonces, ya vimos varios programas referente a la cuestión de importaciones y exportaciones de mercancías. IMEX, Drawback. También vimos Exces. La cuestión de Altex. Vamos a ver otro programa, que es el ProSec. ¿A qué se refiere este tipo de programa? Nos dice que los programas de promoción sectorial, eso es lo que significa ProSec, y si son un instrumento dirigido a personas morales, productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite importar un arancel ad valorem preferencial, un impuesto general de importación, dice, diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional. Entonces, este es un poquito más, se puede decir, más específico en ciertas cuestiones. Primero, obviamente, debe ser para personas morales, ciertas mercancías, importar con arancel ad valorem, y obviamente de productos muy específicos, independientemente de que sean destinadas a la exportación o de consumo en un mercado nacional. Beneficiarios, dice, los beneficiarios del ProSec son las personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere al artículo 4º del decreto ProSec, empleando los bienes mencionados en el artículo 5º del propio decreto. Dice, los bienes a importar y las mercancías a producir están agrupadas por sectores de la materia siguiente, de la manera siguiente, perdón. Dice, de la industria eléctrica, de la industria electrónica, de la industria del mueble, de la industria del juguete, juegos de recreo y artículos deportivos, de la industria del calzado, de la industria minera y metalúrgica, de la industria de bienes de capital, de la industria fotográfica, de la industria de maquinaria agrícola, industrias diversas, de la industria química, de la industria de manufacturas del caucho y plástico, de la industria siderúrgica, de la industria de productos farmoquímicos, químicos y equipo médico, de la industria del transporte, excepto el sector de la industria automotriz, de la industria del papel y cartón, de la industria de la madera, de la industria del cuero y pieles, de la industria automotriz y de autopartes, de la industria textil y de la confección, de la industria de chocolates, dulces y similares, de la industria del café y de la industria alimentaria. Entonces, esos son los sectores de las mercancías, obviamente que se pueden producir, obviamente que sean concernientes al programa, beneficiarios del programa ProSec. Entonces, esos son todos los, las industrias a las que está destinado este tipo de programa. Vigencia, no, y si la vigencia de los programas será anual y se renovará automáticamente una vez que los productores presenten el informe anual de las operaciones realizadas al amparo del programa o a que se refiere el artículo 8 del decreto ProSec. Entonces, es anualmente, se renueva automáticamente, o sea, no tiene un periodo determinado, siempre y cuando, pues, cumplan con los requisitos que están pidiendo la cuestión de operaciones realizadas al amparo del hecho programa. Eso es a lo que se refiere específicamente el programa ProSec. Tenemos otro tipo de programa, el SAISEC. Nos dice que es un portal que tiene como finalidad ofrecer a las organizaciones, empresas importadoras, exportadoras, dice gobierno, estudiantes y ciudadanos en un solo punto de consulta, dice la información relacionada con el comercio exterior, lo que les permitirá reducir los costos de transacción al facilitarles la búsqueda de información, así como brindarles certidumbre sobre sus obligaciones en actos de comercio. Pues, obviamente, simplemente es un portal donde, obviamente, está concentrada la información en cuestión de comercio exterior, o sea, no tiene que buscar en otro índole, es un portal que beneficia, ya vimos importadores, exportadores, al gobierno, estudiantes, donde se relaciona cierta información directamente con la cuestión del comercio. Entonces, dice ahí, o sea, les quita incertidumbre porque, pues, obviamente pueden indagar de algún tema en específico en cuanto a aranceles o en cuanto a cuestión de las importaciones, importaciones a tratados o acuerdos comerciales que puedan existir referentemente a la materia. Ok, a partir de ese momento ya dejamos los programas por un lado, el último en la cuestión del portal, y vamos a ver la cuestión de los tratados conforme a la Convención de Viena que se refieren, o sea, qué es lo que abarcan los tratados, los acuerdos comerciales que México tiene con el mundo. Dice, la Convención de Viena define a los tratados internacionales en el artículo segundo, párrafo primero, que dice, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido, en este caso por derecho internacional público, que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos con nexos y cualesquiera que sea su denominación particular. Entonces, recuerden que está regido el tratado, obviamente, todas esas cuestiones por derecho internacional público, y obviamente hay un derecho internacional como tal que rige toda esta cuestión de tratados, aparte del derecho de cada uno de las constituciones de cada uno de los países. Entonces, por eso los tratados, lo firmado en esos tratados, se establece como ley también, y deben de ser, obviamente, los compromisos y las obligaciones, pues, deben de ser cumplidas como tales. Entonces, ¿cuál es el proceso de la celebración de un tratado? Obviamente, dentro de este proceso, pues, hay etapas que se van a ir conformando para lograr la finalización y la celebración y la firma de los tratados. Primero, pues, obviamente, es la negociación. Se ponen de acuerdo en esa cuestión, qué es lo que benefician, qué es lo que están negociando, qué es lo que aspiran, qué mercancías, incluyen mercancías, impuestos, aranceles, obviamente, cuestiones políticas también, y aparte de mercancías, si realmente va a ser libre tránsito o cuáles los requerimientos para las personas, cuestiones de trabajo, cuestiones de inversión extranjera directa, cuestiones para la cooperación para el desarrollo. Obviamente, se ponen en cuestión muchas situaciones sobre la mesa y, obviamente, pues, se van a poner de acuerdo en cuáles de todas estas situaciones son más redictuables y en qué condiciones van a establecerse dichas situaciones. Obviamente, la postura aquí es ganar, ganar, ganar por cada parte, por cada uno de los países, obviamente, que van a celebrar dichos tratados. Entonces, lo ideal es que cada país miembro de un tratado, pues, comercialice sus mercancías, saque sus mercancías también a la luz y que importe en determinado momento materia prima, sin un tipo de impuesto especial y que les sirva para, como base, como punto base, materia prima, es decir, la denominación oficial, para producir una cierta mercancía, que esa mercancía, pues, nos va a servir para exportar a lo mejor al país, a otros países del tratado o a otros países realmente con los que podamos hacer un libre tránsito comercial también. Entonces, pues, el vivo ejemplo de esta cuestión es el Tratado del Ebro de Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, que México tiene con Estados Unidos y Canadá. No se podía celebrar con anterioridad. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente Estados Unidos ponía ciertos requisitos, Canadá tenía otros requisitos, y, pues, México, o sea, la expectativa que realmente se firmara el tratado, a la expectativa de, pues, de qué le estaban pidiendo los demás países. Platicábamos anteriormente, una de esas cuestiones era de que se pusieran de acuerdo en los salarios, pero, o sea, ¿por qué creen ustedes que haya sido esa situación de los salarios mínimos? No sé quién me quiera compartir algo al respecto. ¿Por qué en sí decía Estados Unidos que México igualara los salarios mínimos de Estados Unidos y Canadá en cuestiones laborales? ¿Por qué creen ustedes que haya sido esa remitente punto de partida en la negociación del Tratado del Ebro de Comercio, chicos? No sé qué opinen ustedes al respecto de esa situación. Si realmente era algo beneficioso para México, para Estados Unidos, o había un trasfondo de esa situación. No sé quién quiera participar. ¿Qué me pueden decir respecto a esa situación? ¿Cuál creen ustedes que fuera el punto base de esa situación, de esa cuestión de las negociaciones del Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos y Canadá? ¿Nos beneficia dicho tratado realmente? Yo leí que sí porque atraería más comercio, más trabajo para ambos países. Más trabajo para ambos países. Ok. ¿Y por qué crees tú que ponía énfasis en esa cuestión, Larisa, del salario mínimo? Que México aumentara e igualara los salarios mínimos de Estados Unidos y Canadá. A tu punto de vista, obviamente. Yo digo que sí convendría porque, pues, hay muchos que, como por ejemplo, en Estados Unidos, cuando van a trabajar así en, en la pizca, creo que sí le dicen. Ajá. Y, pues, a veces no les pagan lo que deberían y hacen que trabajen más de lo normal. Ok. Entonces, ¿cuál, cuál, por sí, crees tú que sea el punto base? Pero le decía que igualaran el salario mínimo en México. O sea, que ganaran los mexicanos, que ganáramos lo mismo en salario mínimo que lo que ganan los, eh, las personas que trabajan en Estados Unidos y los que trabajan en Canadá. A ver, ¿quién más, chicos? ¿Cuál sería el trasfondo de esa situación? O porque nos quiere echar la mano en ese sentido para que, o, tengamos una vida mejor. También para evitar la inmigración, ¿no, profe? Para, para, ¿qué perdón, Ismael? Para evitar la inmigración, o sea, de que no se vayan de aquí de México ilegales hacia Estados Unidos. Ok. O sea, por como van a tener un sueldo igual, igualitario, o sea, con eso, ¿para qué se quiere ir la gente si van a ganar lo mismo? Así es, es correcto. De hecho, la principal cuestión no es de que nos quieran tanto. Nos quieren, pero no allá, en su país. Esa es la cuestión. O sea, es lo principal que quería Trump. Poniéndoles como una, eh, un requisito que igualaran los salarios. Entonces, si ganan lo mismo en México, pues no tienen que venir nada a hacer a Estados Unidos a trabajar. Entonces, absolutamente nada. Entonces, eh, limitaría esa cuestión de la importación. No habría personas que emigraran de, de México a Estados Unidos y a Canadá. Obviamente, eh, ¿qué ha conllevado esto? Pues obviamente, eh, raíz de la pandemia, raíz de la economía, cómo está, eh, disminuyendo a nivel mundial realmente en esa cuestión, en ese sentido. Eh, pues obviamente, la economía americana ha estado en declive. Entonces, no quería que, pues obviamente, si hay poco trabajo, pues porque los mexicanos, eh, obviamente, iban a sacar provecho de esa situación. Más que nada, ese es el tranfondo. Entonces, Trump decía que, que era porque, pues quería que los mexicanos fueran a gastar dinero a Estados Unidos, a invertir a Estados Unidos también. No, la principal razón es que no me irán para allá. O sea, Trump no quiere mi mano de obra mexicana en su país, porque él dice que, que obviamente, eh, pues para empezar es ilegal. Si es ilegal, porque obviamente no están regulados, al menos que una empresa sí lo solicite con visa de trabajo, y pues la cuestión es de que le quitan empleo, en este caso a ciudadanos americanos. Esa es la principal razón. Entonces, ¿en sí sería como a beneficio de Estados Unidos y no tanto a beneficio de nosotros? ¿Es correcto, Larisa? Así es. Ese era el trasfondo de por qué Trump decía, no, igual en los salarios. Para que el mexicano se quedara en México, si gana lo mismo, no tendría que ir a Estados Unidos a trabajar. No porque realmente nos beneficiera a nosotros. Es como, no sé si sepan, está habiendo elecciones en Estados Unidos. ¿Sí saben? Sí. Sí, profesor. Ok, entonces, ayer escuchaba un reportero, un comentarista por medio de la radio, y en grandes partes de sus palabras, obviamente, en materia también aduanera, en materia económica, decía que hay mucha gente y que los presidentes de México, y que los políticos mexicanos y los economistas mexicanos, estaban muy al pendiente de esa situación. ¿Ustedes creen que realmente nos debe de importar o nos debe de beneficiar quién quede como presidente en determinado momento en Estados Unidos? Sí o no. ¿Y por qué sería esa situación? Y ahorita les comparto lo que decía Anel, que obviamente comparto su punto de vista desde ciertas perspectivas. ¿Pero creen que realmente nos beneficie o nos perjudique o en determinada situación nos debe de importar el presidente de Estados Unidos, el que quede como tal? Profe, en mi opinión, yo digo que no. O sea, nosotros no tenemos absolutamente en sí nada que ver con Estados Unidos, pero a la vez sí nos perjudicaría. Porque, por ejemplo, si llegara otro presidente y pone sus reglas o sus condiciones y, por ejemplo, decide que México ya no exporte a Estados Unidos, en esa cuestión sí nos perjudicaría si tomara esa drástica decisión. Ok, correcto. Gracias por tu punto de vista. ¿Qué tendríamos que hacer en determinado momento, Asaén, si no exportamos a Estados Unidos? Es como, por ejemplo, tú tienes un producto y lo estás vendiendo en tu colonia y los de tu colonia no compran, ¿qué es lo que harías? Está bajando la ganancia. Bajaría la ganancia, sí. Y la estrategia que yo pondría es moverme, buscar nuevos socios, nuevos clientes y no nada más conforme con las personas que ya no me compran, sino salir al mercado y seguir buscando clientes. Es correcto. Porque al final, pues, lo que quieres es que tu producto se venda, o sea, que se consuma. Así es, exactamente. Veríamos otras opciones, veríamos otras estructuras de mercado. Exacto. No estamos limitados directamente con el vecino que tenemos al lado. Exacto. Y ya, pues, en cuestión de buscar clientes, pues, saldrían nuevos tratados, nuevos acuerdos comerciales. Habría más cosas, no nada más en lo que estamos actualmente con el TEMEC, sino que México se extenderá a muchísimos más países que no tiene un tratado. Así es, es correcto, exactamente. Ok, muchas gracias por tu opinión. Muy completa al respecto. ¿Alguien más, chicos, que tenga una otra opinión o que tenga otro punto de vista también? Son válidos, son respetables todos los puntos de vista. Y ahorita les comparto el mío. ¿Alguien más? Profe, por decir, ahorita que ya está el tratado y todo eso, que lo firmó Donald Trump, entonces, si llega a perder y llega el otro presidente, entonces, si el otro presidente, no sé, trae nuevas ideas o no sé, ¿puede modificar el tratado? No, no lo puede modificar porque ya se ha establecido. Puede no renovarlo después de este. Ahorita ya se firmó, ya está decretado y de acuerdo a los derechos internacionales, así se debe respetar. Él no puede venir y modificar un tratado que ya se ha establecido como tal. Tiene una vigencia también, iniciación y vigencia, y tiene que respetarlo como tal. Quede quien quede, se sigue respetando el tratado de libre comercio que tenemos hasta ahorita, hasta que termine dicho tratado. Ok. Profe, y como la otra vez que este Donald Trump le haya puesto, creo que aranceles al tomate, ¿eso sí se puede? Ah, lo que pasa es de que, por ejemplo, estaban en negociación el tratado. No sé si se recuerdan, el tratado terminó. Por costumbre se seguían manejando los mismos aranceles, pero no se había renegociado, obviamente, un nuevo tratado. Por eso es que tomó esa decisión. Pero no puede, si ese producto directamente está en las cuestiones, en el régimen, en las normas que dice el tratado de libre comercio, no puede venir otra persona y aumentar el arancel al tomate. Esa cuestión era, ¿por qué? Porque había claudicado la vigencia del tratado. Se seguía manejando como tal porque estaba en pláticas, en negociaciones para actualizar el tratado. Y obviamente por eso hizo esa consideración en la cuestión del tomate. Ok. Ok. ¿Alguien más, chicos? Me gustaría saber, escuchar sus puntos de vista en ese aspecto. Si realmente consideran que nos afecte eso. ¿Nos afectará o no nos afectará en determinada situación lo que el presidente que quede en Estados Unidos? ¿Quién más, chicos? ¿Alguien puede decir, no, si nos afecta por determinada situación, por determinado hecho? ¿Ustedes qué consideran? ¿Que sí afecta o que no afecta? A ver, los escucho. Somara, ¿tienes alguna opinión? Omar, ¿alguna opinión que tengas, Omar? Acuérdense que estoy checando participación y que estén conectados realmente. Aparte de lo que ya nos dijo Hazael también, ya Ismael también hizo su cuestionamiento. ¿Alguien más, chicos? ¿Qué nos afectaría, profe? ¿No afectaría? ¿Por qué no nos afectaría, por decir, desde tu punto de vista? ¿O sí o no? ¿Cómo? ¿No se afectaría? Sí, porque va a bajar, ya no se va, ¿cómo se llama? Si Estados Unidos no, ¿cómo le explico? Va a bajar nuestras ventas de las mercancías, ya no se van a poder exportar. ¿Cómo? Ok. Ya no podríamos exportar, por decir, en determinado momento. Recuerden algo muy importante. Importamos mercancía de Estados Unidos, por eso no podemos bajar el precio de la gasolina. Exportamos tomate, cebolla, todo. O sea, vamos a Estados Unidos, vamos a un HB y decimos, ah, qué bonitos tomates, o qué barbaridad, cómo esta cocción de tomate, aguacate y cebolla. O sea, qué bonita verdura hay en Estados Unidos, es mexicana. Pero si no existiera el tratado, eso sí, si no se afectaría, si no existiera el tratado. No, el tratado existe como tal hasta que llegue su vigencia, hasta que ya obviamente cumple el convenio. Como comentábamos con Ismael, no pueden echar para atrás el tratado hasta que se termine, sea el presidente que quede. Pero nos debemos de preocupar realmente por el presidente que quede, nos llega a afectar en determinado momento. O sea, el tratado va más allá todavía que el presidente y que la constitución de cada uno de los países, porque lo ampara el derecho internacional. Entonces, si ya se firmó. Ojalá que no quede Trump otra vez. ¿Que no quede Trump? No, porque va a estar igual peor como está ahorita. Que no quiere a los inmigrantes de aquí a allá. Ok. Yo en ese aspecto, en muchas consideraciones tenía razón Trump, les voy a decir. ¿Por qué? Si realmente México como país hiciera algo para elevar el nivel socioeconómico, educativo, cultural, social, la gente no emigraría. ¿Ustedes creen que a lo mejor un ciudadano de Japón quiera salir de Japón? ¿Un ciudadano de Alemania se quiere ir a otro país para mejorar? No, a lo mejor van por otras situaciones, pero no para mejorar. O sea, ¿por qué emigramos o se emigra en determinado momento de México a Estados Unidos? Porque los sueldos son mejores, porque las prestaciones son mejores, porque las escuelas en determinado momento son mejores, la comida, o sea, todas esas situaciones, porque el nivel de vida es mejor. Entonces, es lo que comentaba, les decía ayer un economista en el radio, él decía desde su punto de vista, no el mío hasta ahorita, decía que no nos debe interesar realmente, que en este caso López Obrador no debería estar preocupado por el presidente que quedara, independientemente que fuera Trump, que fuera quien sea, debería estar preocupado por lo que él debe realizar en nuestro país, por los ciudadanos mexicanos, por lo que el gobierno realmente tiene que implementar para salir adelante México como país, no los demás países en su momento, y es válido, totalmente, en concuerdo con él en esa cuestión. Venga el presidente que sea, si es Trump, Trump no va a venir a gobernar a México, ni el que quede, ellos van a ver por su país, y van a gobernar a su país, le importa un carajo en este determinado momento la situación de México, ¿por qué? Porque ellos se van a abocar a lo que realmente la economía de Estados Unidos, y más en estos momentos, porque la economía de Estados Unidos está en un declive, independientemente de la economía que esté como en el mundo, está ahorita también. Bien, la cuestión, la base de la economía americana se está yendo a pique, las franquicias, los grandes monstruos, en este caso Ford, Chrysler, General Motors, franquicias como Burger King, Papa John's, McDonald's, se están yendo a pique con esta, obviamente con esta pandemia, todos ellos, el que quede el presidente va a ser por su país, no le va a importar qué es lo que opine México en el término, dado momento, entonces es el punto de vista de esa persona, que venía escuchando ayer en un programa de economía también, entonces a lo mejor ustedes dicen, nos afecta porque a lo mejor no va a haber un libre tránsito de mercancía, y es lo que comentaba Asael, lo que comentábamos, si ustedes tienen un producto y no lo venden en su colonia, pues el producto está ahí, no van a perder, van a buscar otros horizontes, van a ver otras opciones de mercado, porque publicamos a lo mejor en redes sociales, que vendemos, porque hay gente que vende mercancías, pues publican, no las sacan afuera de su casa, o muchas veces sí, pero no se limitan en esa situación nada más, a lo que la gente que pueda pasar fuera de su casa, sabemos que publicando en redes sociales, en grupos de Facebook, en grupos de WhatsApp, mercancía, cualquier tipo de mercancía, algún servicio, pues obviamente vamos a captar la atención, de mucho más mercado, eso es lo que tiene que hacer México, también desde mi perspectiva, no nada más, ok, tenemos un socio comercial, sí, pero muchas veces, ese socio comercial, nada más está beneficiando él, ¿por qué? porque nos limita, ok, no, ¿cuántas toneladas de tomate tienes? 20 toneladas de tomate, ok, yo te las voy a comprar todas, dice Estados Unidos, la vendemos, aseguramos la venta, sí, perfecto, pero a lo mejor hay otros mercados, donde también necesiten tomate, y a lo mejor lo podemos vender un poquito más caro, entonces Estados Unidos lo que hace, lo compro, y dice otro país, eh, necesito tomate, ah, yo tengo tomate, se lo compra México, y yo también, yo también cultivo tomate, ¿cuánto quieres? Tanto, sí, pero te lo vende a tal precio, eso es lo que hace Estados Unidos realmente, nosotros expropiamos petróleo, vendemos petróleo a Estados Unidos, él nos vende refinada la gasolina, no nos da un peso, un precio preferencial, porque nosotros le vendemos petróleo, él lo da al precio, el precio a lo que él lo exporta realmente, por eso no podemos bajar el precio de la gasolina, como México como tal, más aparte, que hoy ya está basado el precio de la gasolina, lo que realmente esté el barril del petróleo, en el comercio internacional en ese aspecto, es más que nada, es esa situación, a lo mejor nos puede reedituar en la cuestión, dicen, de inmigrantes, ok, pero ningún, ningún, este, si ya tienen inmigrantes, pues ya, ya hay inmigrantes, obviamente que están en Estados Unidos, pues ya dependerá la situación de cada uno de ellos, a Estados Unidos lo que les interesa, es que los mexicanos vayan a gastar, o sea, eso es lo que quieren todos los países, porque queremos que los gringos vengan hacia acá, a las zonas turísticas, porque vienen a gastar, no nos queremos porque son güeros, o porque son blancos, o porque es el otro, no, por el dinero, por la derrama económica, esa es la realidad de las situaciones, obviamente, a lo mejor, hay, hay gente que ya, que tiene familia en ambos lados también, pero pues ellos vienen e invierten acá muchas veces también, eso es lo que les interesa al gobierno mexicano, no sé qué otro punto de vista tengan ustedes chicos, en determinadas situaciones, porque así, así como comentaban, Trump mientras no se arreglaba el tratado, dice, ah ok, México quiere seguir metiendo tomate a mi país, sí, vas a seguir exportando tomate, pero con el lancer que en determinado momento yo le ponga, y qué dice México, pues cómo le hago, si nada más es mi único comprador, o es mi comprador, eh, más factible, o es con el que más tengo relación, o es mi modo, o hasta que Estados Unidos diga, pues dejo que, eh, exportes el tomate, o sea, ellos obviamente tenían la sartén por el mango, en determinado momento, como principal socio comercial, entonces, si nos, desde mi punto de vista, sí estamos limitados en ese aspecto, no sé qué opinen ustedes, profe, mande Ismael, también una vez rechazó el aguacate, ¿no? Sí es, se lo compró otro país, exactamente, ¿verdad que sí? Sí, siendo que otros países, por ejemplo, de los más, eh, obviamente exportadores de aguacate, somos México, y Perú también exporta aguacate, en el mundo, somos de los principales, dos países principales, mayores exportadores de aguacate, y en, y en Europa, ahorita es un boom, el aguacate, o sea, en Europa están cocinados con, con el aguacate, entonces, podemos buscar esa otra opción también, pues, ¿por qué el aguacate, lo tenemos caro, en México, siendo que nosotros menos producimos aguacate, es, es algo ilógico, o sea, ¿por qué lo tenemos caro en nuestro país? es porque, pues, exportamos más de, y cuando el mercado nacional, quiere aguacate, lo poquito que tenemos, es, lo vamos a dar caro, o si no tenemos que importar aguacate, porque lo cultivamos, ya lo, ya lo vendimos, esa es la razón principal, ok, chicos, este, se nos va a terminar el tiempo de esta última sesión, eh, hoy más tardecita les estaré cargando una tarea, y nos vemos, recuerden que nos vemos el día de mañana miércoles, muchas gracias por su atención, nos vemos mañana a las 10 de la mañana en la primera sesión, ok, ok, muchas gracias chicos, cuídense, que tengan buena tarde, igualmente, gracias, nos vemos, y nos vemos,